Tras festejar por espacio de una semana, los santiagueros se despidieron de la décima tercera edición del Festival del Caribe con la tradicional quema del diablo. Como nos dice Roxana Romero, las calles de Santiago se vistieron de colores durante esta celebración anual. La cita que se desarrolla ininterrumpidamente desde 1981 acoge cada año a mil creadores y académicos cubanos y extranjeros procedentes de unos 25 países. Durante la pasada semana, Santiago de Cuba se convirtió en un arco iris de culturas. Más de 30 áreas abiertas y cerradas fueron testigos de conciertos y bailes populares, ceremonias religiosas, exposiciones de artes plásticas, encuentros de narradores orales y poetas, propuestas teatrales y desfiles de danzas y música con todo el colorido del Caribe. El Carnaval se celebró en los alrededores del Parque Céspedes, símbolo de la diversidad e identidad cultural de una región fundida con el continente africano, un espacio que conjuga las tradiciones y creencias religiosas. En esta ocasión se rememoró la abolición de la esclavitud en Cuba hace 130 años. Para 2017 está prevista la asistencia de unos 200 ciudadanos de Bonaire quienes compartirán con los hermanos caribeños sus tradiciones y reafirmarán el alcance regional y mundial de la Fiesta del Fuego. Roxana Romero Martí, Noticias.